Sofía. Hola, Katherine. Grissom, Eclit te está buscando. Tu celular no sirve. ¿Qué hace aquí? Pues, al parecer era una CSI, luego detective, pero ahora soy mensajera. Te necesitan en el laboratorio pronto. ¿Por qué? No tengo idea, pero el alguacil no se ha movido de la jefatura. ¿Por qué? Greg está buscando el número de serie del arma y Nick está cubriendo la autopsia. Warwick y yo terminaremos el procedimiento y te informo. Gracias. ¿Qué harías sin mí? Grissom. Conrad, alguacil. Siempre es un placer verlos, pero estoy a la mitad de un crimen. Tenemos una situación. Preston Bregman está en juicio por la muerte de Johanna Whitman. Sí, lo sé. Era amiga suya, lo lamento. Yo era su padrino. Me crié con su papá dos semanas antes de que la mataran. Brindé por ella cuando cumplió 16. Dijeron que no había nada que hacer. Así era. Tenemos un testigo que lo vio acuchillarla. Cabello, fibras y hasta el ADN del cigarro del asesino indican que es Bregman. Él es culpable. ¿Y yo qué hago aquí? La defensa llamó al entomólogo Mark Heyer como testigo experto. Un asesino a sueldo. Dirá que la actividad del insecto en el cuerpo prueba que el defendido estaba afuera al momento del homicidio. ¿Y quieres que refute su testimonio? ¿Cuándo declarará? En media hora. Estaba en la lista. El abogado me aseguró que no estaba disponible. Necesitamos que escuche su testimonio. La fiscalía podría requerir tu ayuda. Esforzaré. No hay misterio. La bala penetró por la cien derecha asesinando a la Virgen María. Envíe la bala a balística. ¿A la Virgen María? El himen está intacto. Significa que jamás tuvo relaciones, pero tuvo un bebé. Cicatriz de cesárea. Si excluye la intervención divina, ¿cómo explicaría esta milagrosa concepción? La explicación más obvia sería frotación. ¿Habla de sexo en seco? En clase de sexo, Nick les enseñan que frotar sus partes es seguro, pero como el himen no es una barrera para el semen, aún queda riesgo de embarazo y enfermedades. Claro, el esperma llega a los labios, las apuestas corren. Es cuestión de gravedad. Gracias, doctor Corazón. La prueba de disparo coincide con la bala de evidencia. Sí, confirma que el arma en la escena la usaron para asesinar a Cristina Adeline. ¿Encontraste el número de serie? Sí, claro. En fin, Greg, la culta es...